El día 3 de octubre fue electo el señor Fernando Héctor Risi El día 23 de octubre se llevó a cabo la elección por las organizaciones no gubernamentales siendo electo el señor Daniel Eduardo Barragán Estoy orgulloso por el comportamiento ya sea de las ONG, de los profesionales y de los medicinalistas ya que fueron una elección súper correcta sin ningún disturbio acá y la verdad muy claras Así que los felicito a los tres porque han sido dignos los 100 veces